En la plaza vacía, nada vendía el vendedor Y aunque nadie comparaba, no se apagaba nunca su voz No se apagaba nunca su voz Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanzas y comprar amaneceres Para vender un día la melodía que hace al andar El agua de ese río que es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo la paz a un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo que estoy queriendo ¿Quién quiere vender conmigo la paz a un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá En el árbol que queda, en la arboleda de la verdad En la arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado Y los labios que recuerdan la boca que no ha besado Alza cada mañana esa campana de tu canción Pregonero que llevas, mil cosas nuevas en tu pegón Mil cosas nuevas en tu pegón Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo que estoy queriendo